Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a un nuevo programa de Bella al Instante, mi nombre es Alexandra Sacristán, soy maquilladora profesional y hoy quiero traerles unos tips para maquillaje de fiesta de graduación. Si tienes una fiesta de graduación, entonces sigue aquí conectada. Acá ya tengo la piel preparada, entonces lo que hicimos fue aplicarle un humectante, luego del humectante le apliqué una base acorde al tono de piel de ella y proseguimos a aplicar la sombra. Entonces, para ello vamos a utilizar un tono nácar para darle luminosidad al ojo, en la parte de arriba. Entonces, como va a ser para la graduación, no queremos que esté muy brillante, muy llamativo, pero sí que tenga un poco de luz. Entonces, acá aplicamos un tono nácar. Como se van dando cuenta, acá nos va dando un poco de luz, pero no está tan cargada. Listo. Seguimos un tono café que sea mate para marcar la cuenca del ojo. Lo vamos a hacer en forma circular, difuminando el otro tono que acabamos de aplicar. Lo vamos a hacer. Listo. Acá vamos a marcar un poco de dorados, pero como no no te quiero tan brillante, lo vamos a mezclar un poco con el tono café mate. Y lo vamos a utilizar en el párpado móvil. Como se van dando cuenta, va quedando con visos, pero no muy marcado del ojo, no muy brillante, pero sí muy bonito y apenas para la ocasión. Listo. Proseguimos con el delineado. En este caso voy a utilizar un delineador en gel, que es muy práctico. Y vamos a empezar a hacer la línea. Marcamos la línea que no sea muy gruesa. Si no, algo muy sutil, como pueden darse cuenta. Y lo vamos a hacer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En la parte de abajo Ahora vamos a aplicar un poco de tono café Para profundizar más el ojo, la mirada Espero que a la vez se vea muy natural, no se vea tan cargado el maquillaje Recuerden, es una ocasión especial, pero no queremos ir disfrazadas Así que llevamos un poco de profundidad la mirada Con tonos cafés, que quede muy natural Y aplicamos la pestañina Mirá abajo, por favor ¡Suscríbete al canal! Listo Vamos a aplicar polvos Para sellar el maquillaje Y quitar brillos Importante, para darle a la mirada más luminosidad Vamos a aplicar unos polvos compactos Perdón Unos polvos sueltos Miren la parte Mira arriba, por favor La parte de abajo Y difuminamos Y difuminamos Y nos da unos brillos súper bonitos Y la piel se ve también fresca Ok Aplicamos un poco de rubor En tono rosa En tono rosa Y proseguimos a utilizar un labial Bueno, el tono del labial Puede ser también un rosado ¡Gracias! 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 Perfecto Quitamos brillos Y vemos que siguen con brillos Y terminamos nuestro maquillaje Para grado Como se dan cuenta Es muy fácil Sencillo No utilizamos más de tres tonos Y queda bien con cualquier Vestido que vayan a lucir esa noche O ese día Bueno amigos Y ese es el resultado final Para un maquillaje de graduación Como se dan cuenta Los tonos que utilicé Pueden ir perfectos Con cualquier tono de vestuario Recuerden estar siempre conectados Con Bella al Instante Y mis redes sociales Aparecen en pantalla Para que me sigan Y ahí van a encontrar Muchos tips De maquillaje Recuerden siempre Estar conectados Que estén muy bien